Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, señoras y señores. A todos, gracias por acompañarnos una tarde más. Miren, nada más, puro galán tenemos hoy, para que no le ande cambiando la novela ni nada. Ya no hay nada que ver. Todo está en este foro, señoras y señores. Miren, tengo como nuestros especialistas a Iván Benítez, que por fin otra vez, ¿verdad? Nos hizo el honor nuestro psicólogo. Y Alonso Peña también como nuestro abogado. Traemos un pollito. Fuerte. Que parece guajolote. Sí. Grandote, grandote. Bueno, ahorita vamos a empezar con este tema. Antes me han pedido muchos saludos. Y a propósito de saludos, quiero decirles que desde este instante se pueden comunicar o se pueden enlazar a través de este código QR. Rocío, a tu lado. Y en un momento más le vamos a decir cuándo. Vamos a comenzar a leer mensajes y a estar interactuando con ustedes a través del Internet para saber qué piensan, cómo ven el programa, qué le quitamos, qué le ponemos, cómo resolverían una situación como la que vamos a presentar el día de hoy. En fin, muchos temas. Pero antes déjame también contarle que el pasado 16 de julio, recordará usted, que tuvimos un programa titulado cuando mi hijo aprendió mis mañas. Y allí fue donde conocimos a Daniel, 22 años apenas. Y bueno, él estudia la prepa en línea en un café internet, le ayuda a su abuela a vender, etcétera, etcétera. Y bueno, yo le prometí una tablet, por supuesto que le cumplí, y también PrepaIn le otorgó una beca. Le vamos a compartir en qué vamos, porque obviamente ya sabe cómo nos las gastamos aquí, que las cuentas con usted tienen que ser claras. Bueno, me piden un saludo que para la señora Socorro Reséndiz, que es esposa de un compañero que trabaja aquí en Imagen Televisión, ¿verdad? Que muy fan, que mi fan número uno. Bueno, pues a lo mejor era número dos, porque el número uno es uno de mis hermanos. Y decía, ya Socorro, gracias por vernos todos los días. Y ahora sí les cuento que recibimos mensajes a través de nuestras redes sociales de Berenice. Ella es una jovencita que apenas tiene 21 años y pide ayuda porque su papá pretende correr de su casa a la mamá porque no tuvieron un hijo varón. Como lo escuchó, para muchos hombres tener un hijo varón es uno de sus más grandes sueños, pero en ocasiones este sueño no se les cumple. Pero además no terminan de entender que quien define el sexo es el hombre y culpan a la mujer. Esta tarde nuestro tema es, pues no tuve un varón y quiere echarme. La historia de Irma. Su esposo Martín pretende echarla de la casa con sus hijas porque no tuvo con ella el hijo varón que tanto deseaba. ¿Pero qué cree? Que ya tiene el hijo varón, pero no con ella. ¡Bárrala! No se me hace justo que después de tanto tiempo de casados me quiera abandonar por el simple hecho de que no le di un hijo varón. Toda la vida soporté humillaciones, maltratos, engaños y ahora me quiere sacar de mi casa y no lo voy a permitir. Si no tuve un hijo varón, no fue mi culpa, sino la de él por no ser suficientemente hombre. Pues sí que está enojada doña Irma. ¿No? Mire, culpa de él, pues no. Y suficientemente hombre, pues tampoco, porque sí lo es, ¿no? Tiene muchos hijos y aparte la hombría no se mide en eso. Pero sí quien define el sexo de un ser humano, en este caso de sus hijas, lo definió él. Y eso muy pocos hombres lo saben. ¿Usted está enojada por qué, doña Irma? Estoy enojada de la vida porque pues él quiere sacarme de mi casa, Rocío. Me quiere sacar para meter a su amante a mi casa. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes juntos? Tenemos 23 años juntados porque no vivimos, no estamos casados. Pero como si lo estuviera porque son 23 años, ¿no, Alonso? Es correcto. O sea, ya aplica como si estuvieran casados. Aplica con combinato después de dos años sin procreación de un bebé o el tiempo que sea con la procreación de un niño. Pues aquí procrearon, bueno, tres. Y una registrada. Una registrada como hija adoptiva, que es su hija mayor. Sí, es mi hija mayor. De 23 años. De 23 años. Que aparte, la hija mayor creo que resultó ser amiga, o bueno, ya no son amigas, de la que ahora es la... Pues es que sí, es amante de su esposo. Sí. Y con ella tuvo un hijo varón. Sí, con ella tuvo un hijo varón. ¿Usted tuvo cuatro? Sí, cuatro. Tengo cuatro niñas. Pura nena. Puras niñas. Y es verdad que él amenazaba y le decía cada que nacía una niña que quería un varón y quería un varón y quería un varón. Sí, él siempre me decía que quería un varón y un varón. Me decía, ten otro hijo. Yo tuve a mi segunda niña, ¿no? Y después fue niña. Y después él me decía, no, pues mira, dice, si me tienes un hijo varón, yo voy a cambiar contigo. Entonces le di la segunda niña. ¿Cambiar cómo? ¿Cómo era? Pues es que soporté muchas humillaciones. Era un mujeriego, un desobligado. No me daba gasto. ¿Y cómo seguía ahí, Irma? Entonces no entendí. Pues es que... Mira, Rocio, te voy a contar mi historia. Mi mamá... Vivo con mis cuatro hermanos y conmigo cinco, ¿no? ¿Vivía? Vivo, bueno, vivo, bueno. Porque ahora vive con su suegra. Ajá, con mi suegra. Pero crecí, vaya, mi adolescencia. ¿Con sus cuatro hermanos? Con mis cuatro hermanos y mi mamá. Sí. Y yo nunca tuve papá. Entonces yo por eso... No, sí tuvo. No tuve, porque no lo conocí. Ah, esa es otra cosa. Nunca conviví con él. O sea, que ande por ahí, quién sabe, pero de qué tuvo, tuvo. Sí, pero nunca tuve una imagen paterna. Entonces yo por eso, a mi familia, o sea, a mis hijas y yo, yo no quise darles ese mal ejemplo de no tener un papá, de no tener una familia. Por eso soporté que mi marido me humillara, me despreciara, no me diera gasto. Me pasaba una y otra mujer encima. Él trabajaba de microgucero. Y, ay, era soportarle una y otra, pasarme cada mujer. Y eso, Rocío, pues, yo lo soporté porque yo quiero que mis hijas tuvieran una imagen paterna. O sea, para usted, Irma, esa es la imagen paterna ideal o la imagen paterna. Pues sí, porque una familia se conforma por papá, mamá y hijos. E hijos, sí, depende. Porque si yo voy a tener a mi lado a un hombre que me maltrata, me sobaja, me humilla, cuando puede me dice hasta de lo que me voy a morir y que no sirvo ni siquiera como mujer porque no le puedo a un hijo varón, perdóname, señora, pero yo prefiero no tener hombre al lado. Y mucho menos decirle o darle ese mensaje a mis hijas de que eso es su nombre. No, señora, eso no es su nombre. Pero déjeme hacer una pausa comercial. A lo mejor no le estoy cayendo nada bien, ¿verdad? No, sí, tiene mucha razón. Ay, como que reflexionó. Pero después de la pausa va a ver lo que le va a decir Iván. ¿O estoy equivocada, mi querido Iván? Hay mucho que decir. Mucho que decir. Y mucho que aprender, como siempre. Regreso después de esta pausa comercial. Acuérdese, código QR exclusivo por usted. Comuníquese con nosotros, por favor. Regreso. ¿Es válido que un hombre deje a su mujer porque no tuvo un hijo varón? No, no es válido. Al final de cuentas, el varón es el que provee los genes del sexo que va a tener el hijo. En todo caso, es culpa de uno. No, no, no es válido. ¿Por qué? Porque ahora sí que no es para tenerle, ¿no? Si va a ser un hombre o no. No, yo creo que el sexo no importa cuando hay la ilusión de tener un hijo, sea hombre, sea mujer. No. ¿Por qué? Creo que en cualquier circunstancia no es una opción válida para dejar a alguien que quieres. No tuve un varón y quiere echarme. Pues sí, Rocío. Así dice el tema del programa. Déjate, cuento que pues él fue mi novio desde la secundaria. Lo conozco desde que íbamos en la secundaria, fue mi novio. Yo también tengo otra niña que no es de él y él me aceptó con todo y mi hija. Y le dio los apellidos. Pero pues, ahora se me hace injusto que me quiera sacar de mi casa nada más porque no le di un hijo varón. Deja de injusto. Ilegal. Pues como no soy bien casada, pues yo no me imagino si tengo derechos. ¿No es bien casada? Yo no sé si tenga derechos en que me pueda quedar en la casa. No sabe si tiene derechos. Pues no. Después de cuántos años? 23 años de casada. Claro que tiene derechos y tiene muchos derechos. Pero el derecho principal que tiene, además de los derechos legales, es hacer respetada, ¿no, Iván? Imagínate tú nada más. A ver, es que yo no quise que mis hijas vivieran lo que yo no viví o lo que no tuve. ¿Qué no tuve? Una imagen paterna, un señor de cierta autoridad o a quien respetar, a quien emular, qué sé yo. Y entonces yo me he tenido que aguantar golpes, humillaciones, etcétera, etcétera, a cambio de que mis hijas tengan una imagen paterna. Pues esa no es una imagen paterna, o sea, no es la idónea, ¿no? Digamos. Además, no es lo mismo no tener un padre que no tener una imagen paterna. Son cosas distintas. Seguramente en la historia de todas las personas que no tuvieron un padre, sí hay una figura paterna que se está disminuyendo, que no se está permitiendo ver y que puede tener mucha información oculta, guardada o nublada, pero al final estas decisiones últimamente es más común que se le recarguen al decir, como no tuve un padre, entonces tomé estas decisiones. Y no, hay muchas cosas más que voltear a ver después de ello. Claro. Ahora, legalmente, ni le cuento, legalmente usted tiene tantos derechos como si se hubiera casado. Es correcto. ¿Verdad? El matrimonio nos permite elegir libremente lo que es sociedad conyugal o separación de bienes. El concubinato, que es la unión de esas mismas personas y que se traduce en el nacimiento de sus hijas, le da los mismos derechos que nacen del matrimonio. Es decir, que está casado. En un término diferente legal, pero está casado. Los derechos y obligaciones los tiene usted. ¿Aunque no tenga yo un acta de matrimonio? Aunque no lo tenga. Exactamente, el acta de registro civil de sus hijas dan origen a este concubinato. No tiene que probar nada porque el nacimiento de sus hijas es la prueba plena de que tienen un concubinato. Es como una especie de aval, digamos. Usted, con sus hijas, está avalando que sostiene una relación desde hace... ¡Uh! Dijo el lobo. 23 años. como te digo. No, o sea, lo que yo no sé, ¿de dónde está agarrado paciencia para estar aguantando tantas cosas? A ver, tuvo... Espérame tantito. ¿La conoció con su hija que hoy tiene 23 años? Sí. Ok. La reconoció, la trató como su hija. Luego se embaraza usted, tiene una nena. Sí. ¿Es verdad que cada que usted tenía o una nena o daba luz, él se iba a emborrachar? Sí, porque pues él decía que estaba desilusionado porque yo no le daba a un niño. O sea, en lugar de festejar y decir qué bueno que mi hija nació... Daba al grado de que cuando me aliviaba, pues tampoco me iba a sacar al hospital, Rocío. Mi mamá, la que me tenía que ir a sacar. A ver, otra cosa. Porque pues él no... Un favorcito como mujer, nada más. ¿De qué estaba enferma usted? De nada. ¿Y entonces por qué se alivió? No, cuando me aliviaba de tener a mis niñas... Parió. Bueno... Día luz. Día luz. Ay, es que uno... Es que porque... Perdón, pero el embarazo es lo más hermoso que puede existir en una mujer. O sea, ¿qué se enferma nueve meses? No. Ah. Cuando me alivié y tenía yo a mis niñas, pues él no iba al hospital a sacarme. Y luego tuvo otra. Sí, tuve otra. Y lo mismo. Y lo mismo. Fue niña y igual se iba a emborrachar, no llegaba, no me sacaba del hospital. ¿Tiene la tercera? Igual, lo mismo. ¿Y ahí usted qué dijo? Me operó, pero no le dije a él, Rocío. Porque pues... Pues ya tenía cuatro, ya tenía cuatro, cinco y otra niña y pues no, la verdad no, ya no decidí, ya no, ya aguanté mucho y dije hasta aquí me opero y ya no tengo más hijos. ¿Usted cree que al hacerse la histerectomía, que así se llama la salpingo, que le llaman también, usted... La amarrada de trompa de falo. Exactamente. Ah, mire bien que ella sabe, sabe lo que quiere, se me hace, ¿verdad? Me sacó a torrear. Me escucharon en el hospital. Exactamente. Para eso también estamos aquí, para explicar lo que debemos y no debemos hacer y lo correcto y lo incorrecto. Por eso lo de la aliviada, que yo no, eso no lo aguanto. A ver, el día que usted decide hacerse la histerectomía, ¿usted cree que debió haberle comunicado a su esposo? No, porque al fin y al cabo es mi cuerpo y yo decido con mi cuerpo lo que yo quiera hacer. Si yo decido ya no tener hijos, pues la solución es operarme, ¿no? ¿Y cómo le fue? Pues se me reclamó, casi me quería golpear porque no le dije yo que me había operado. Lo supo, pues porque una de mis cuñadas, de pura casualidad, en un comentario salió que yo ya estaba operada. Ahora esa nena tiene 10 años de edad. La más chiquita, Rocío. 10 años de edad. Sí. Y todas sus hijas han vivido todo esto que usted ha vivido, por supuesto. O sea, ustedes no se esconden para pelear, ni es que le falta el respeto y sus hijas se hacen... No, mis hijas han visto todo. Enfrente de ellas ejerce la violencia. Sí. Le pregunto entonces, ¿qué es lo que piensa hacer ahora? Porque sé que recién se acaba de enterar lo que ni siquiera la mamá del señor sabe, que él ya tuvo ese hijo varón con otra mujer, pero que además esa mujer era amiga de su hija mayor. De mi hija mayor. ¿Su suegra no está enterada de eso? No. ¿Y cuándo le piensan decir? Pues es que yo he hablado con mis hijas y les he dicho que pues no, no tengo, no sé cómo para que la señora no se ponga mal, porque yo quiero mucho a mi suegra y yo la agradezco mucho. No sabe cómo qué decirle usted. Pues decirle que su hijo tiene un niño con otra. O sea, ¿usted cree que usted le tiene que decir a su suegra que él tuvo un hijo con otra mujer? Pues porque él nada más quiere que me salga de su casa. Él no quiere decirle a su mamá que quiere meter a su amante con su niño a mi casa. O sea, ¿quiere de pronto el señor que una buena mañana la amante del señor amanezca en su casa con un niño en brazos, usted desaparezca y que sus hijas, si quieren, que se queden. Y si no quieren, pues que también se vayan. Mira nada más qué simple, ¿no? Pareciera fácil, pero ¿qué cree público? No lo es. Hay muchos derechos que debemos de conocer y después de esta pausa comercial, por supuesto que empezamos. Código QR, ahí viene ya la comunicación directa. Regreso. ¿Dejarías a tu mujer por no haber tenido un hijo varón? No. ¿Por qué? Ni siquiera dejaría a mi novia porque no me da un hijo. No, pues debes de querer una a la persona, al niño, debes de hacerte una responsable, debes de amarlo tal cual es. Y dos, obviamente estás con ella porque la amas, ¿no? No, nunca la dejaría porque al final de cuentas la descendencia, sea hombre, sea mujer, pues es tu hijo, es tu hija. Y no estamos en la época de la realeza donde prácticamente su prioridad era tener hijos varones para una asociación. Es verdad eso que dijo el señor. No estamos ya en esas épocas, en esos siglos donde era fundamental tener un varón, sino bueno, prácticamente te desterraba, ¿no? Ahora, yo la veo bien confundida. Pues sí, porque pues imagínate 23 años de casada y que el que nada más de la noche a la mañana quiera meter a su amante a mi casa y que yo me quiera que me salga. Pues sí, se deja. Pues estoy así, indecisa, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Indecisa o no? ¿A poco voy a dejarle la casa a él? ¿A poco sí? Pues no. Ah, pues entonces, entonces no está indecisa, o sea, ¿segura está de lo que está haciendo? Yo no quiero irme a rentar porque pues es mi casa, yo la he construido. Pero es que, ¿usted ha pensado realmente que se puede ir a rentar? ¿Sí ha pensado? Pues sí, sí he pensado, porque él está, insiste y insiste, me diciéndome, que tienes que irte de la casa porque es mi casa, sí, es su casa de él porque... ¿Cuándo fue la última vez que le dijo Martín que usted se tenía que salir para que llegara la otra señora con su bebé? Hace como dos meses me dijo que tenía que salirme de mi casa, Rocío. ¿Y de dos meses para acá cómo ha estado la situación entre ustedes? Pues cada... Violenta... Ocho días me dice lo mismo, que cuándo, que cuándo, que cuándo me voy a ir de mi casa. Ah, pues ahorita le decimos cuándo, ¿no? ¿Les parece? ¿Les parece a todos? ¿Sí? Adelante Martín, vamos a decirle cuándo. Irma debería de estar agradecida de que la acepté con una hija que no era mía y hasta mis apellidos le di. El pacto que yo tenía con Irma era sencillo, nada más que me diera un hijo varón, pero no cumplió. Aparte de eso, se operó sin mi consentimiento. Dios es muy bueno conmigo porque me puso una persona que me dio un hijo y ahora por eso a Irma la quiero fuera de mi vida, fuera de mi casa. para que yo pueda ser feliz con esta nueva persona. Órale con la mirada que le he hecho. ¡Ay, juicio! ¿Y ahora? Bienvenido, don Martín. Muchas gracias, Rocío. ¿Y esa mirada? Mírenla que ella me echa. No cantan mal las rancheras tampoco. ¿No? Mire. Ya se hubieran perforado. Pues es que siempre me dice lo mismo. Ajá. Que cuando me voy a salir de mi casa. Primera, no es tu casa. Es mi casa porque yo la he construido, yo la he mantenido, pago luz, teléfono, gas, internet de mis hijas y ahora quieres sacarme para meter a tu amante. La casa de mi madre me dio un cachito, ahí construyes, ahí construí. Desde hace años hicimos un pacto, tú y yo. Sí, que yo te diera un hijo varón, pero si yo no se lo di. Ese fue el pacto. ¿Cumpliste? ¿Cumpliste con el pacto? ¿No cumpliste? ¿Y yo qué iba a saber si yo iba a poder tener un hijo varón? Y dentro de mi corazón bondadoso, porque también tengo bondad. Es lo que importa tener hijos. Pero me has hecho negro a mi corazón, la mitad negro. Ojo, por tu culpa, ojo lo que te voy a decir. ¿Tiene el corazón negro? Yo lo siento así con ella. Ah. Con ella. O sea, me ha amargado mi vida. Me ha amargado mi vida. ¿Por qué te lo he marcado? Fíjate lo que te voy a decir. Te di la oportunidad, ¿sí? De tener un hijo varón y te recibí con una niña. Le di mi apellido. Sí, le diste, sabiendo que no era mía, no era mía. Pero tú me aceptaste así. Ahí va. Sí, pero tú me aceptaste. A registrarla. No teniendo, no siendo tu hija. Perfecto, pero hicimos el pacto y nunca dijimos, vamos a firmar mamás, vamos a hacerlo de palabra de caballero a dama. De dama, no le mostrase nada. Por eso te lo buscaste por fuera, ¿no? Don Martín, Don Martín, mire, yo he estado aquí nada más viendo, escuchando, ¿no? Sí. Pero un caballero no se comporta como usted. Es que me saca de... Un caballero y mucho menos inteligente dice lo que usted mismo dijo en ese bait antes de entrar. Ninguna mujer, ningún ser humano en este planeta Tierra, a lo mejor si se va a Marte encuentra a alguien por ahí si hay vida. Estamos obligados a cumplir con un requisito como el que usted le ha puesto a su mujer, que tiene todos los derechos legales porque ha vivido con usted ¿cuántos años? 23. ¿Cuántos hijos? Hijas, porque hijos nunca me dio. Hijas. Pero es lo mismo, ¿no? ¿O a poco se tiene que decir o especificar? No, 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 no. Señor, mejor ni se meta en diferencia entre hombre y mujer porque estamos en tiempos candentes. Estamos en unos tiempos difíciles para nosotros los pobres hombres. Es lo mismo. Desgraciadamente, ahorita las mujeres no tienen... Pero es lo mismo. Sí, sí, porque ahora ya nos volvimos unos corderos. Nosotros somos pobres. A ver, corderos de Dios. Eres una parte de lo malo que hay. Yo tengo puro cordero aquí en el equipo. ¿Malo? Tengo más hombres que mujeres. Y ninguno piensa como usted o sí algún cordero. ¿Por qué soy malo? ¿Por qué soy mala? Porque tuve hijas. Incluyendo los especialistas. Porque tuve hijas y no te digo. Don Martín, dígame por favor que es mentira que usted pretende meter a su casa a su amante con su hijo de cuatro meses de edad solamente porque es varón. O sea, dígame que es mentira que usted quiere que su esposa se salga para meter a Anaí a su casa junto con su hijo. Quiero que se salga. ¿Sí es mentira? No, es verdad. Es verdad. Quiero que se vaya. Espéreme, espéreme, por favor. Quiero que se vaya. Espéreme. No, sí. Quiero que se vaya. ¿Debe ser prioridad para un hombre tener por lo menos un hijo varón? Pues yo creo que no. O sea, sí está padre si tienes a la pareja, el hombre y a la mujer, pero muchos papás solamente quieren uno y si quieren un hombre pues está bien. Pues bueno, en mi caso no sería una prioridad así. Sería la ilusión de tener un hijo y ahora sí que lo que venga, ¿no? No. ¿Por qué? Pues creo que ni siquiera es un estatuto para tener una relación o algo que te defina como hombre. No. ¿Por qué? Porque no depende de si es varón o si es mujer. O sea, al final si quieren tener un hijo no importa. Bueno, pues estamos ante este tema de no tuve un varón y ahora quieren echarme. Y llegó el momento de no solamente seguir conversando con don Martín y con su esposa sino además de entrar en contacto con usted. Súper importante su opinión. Así que código QR ¿qué tiene que hacer? Aquí es muy simple. Toma su celular, apunta la pantalla, tengo el código QR, ¿verdad? Y ahí está. Automáticamente empiezan a salir todos los mensajes. Dice Juan Joseos, la alegría que tienes que ver. Muchas gracias por los comentarios. Yo quisiera algún comentario que tenga que ver. A ver, Jonathan le pregunta don Martín que cómo es posible que alguien quiere echar a la calle a su esposa por no darle un hijo varón. Un hijo o una hija son una bendición y ya ni le digo la última palabra. ¿O sí se la digo? ¿Quiere que se la diga? No. ¿Para qué, verdad? ¿Mejor no? Su pensamiento de ellos, de los jóvenes de ahora. No, 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 es joven. El señor ya es un señor. Ayer maduro. Se ve que no, pues no sé si maduro. Maduro sí es porque su forma de pensar bastante madura. Ahora no sé cuántos años tenga. Pero hay mucho chavo, muchísima gente viéndolo, escuchándolo. Muy interesante, gran programa, el mejor programa. ¡Eh! Conocedor, Alfa. Gracias por ese comentario. Muchas felicidades desde Mazatlán también. Lo están viendo. En fin, el caso es que hay mucha gente que está conectada desde en este momento, es el Ayahuanajuato, desde Jalisco, para que nos manden absolutamente todos sus comentarios, pero además, ¿qué opinan acerca de lo que usted piensa? Fíjese, fíjese nada más, hasta lo puse ahí en el chat, a ver que, a ver si uno de plano, a lo mejor está uno mal, ¿no? O que se identifique con algún tema de aquí. A mi forma de pensar, para mí, es una vergüenza que, bueno, ella me haya dado tantas hijas, porque mis amigos me hacían burla cada vez que ella tenía una niña, yo les decía, les presumía, voy a tener un bebé, ahora sí voy a tener un machito en mi familia, ahora sí, una sangre. Sí, porque así me criaron mis padres y así nací yo. Oiga, a mí me criaron la huaseca potosina y cada que una vaca o una, o sea, no sé, iba a tener, un caballito iba a tener, ay, fue machito, pero una mujer o un ser humano da a luz un ser humano, es mujer o es hombre. Bueno, así me enseñaron mis padres, un potrito, yo quería un potrito desde chiquito, o sea, un bebé, un niño, para que me entiendan, si usted es del norte, yo también soy de una partecita de por allá, ¿sí? ¿Y usted cree que los del norte le dicen potrillos a sus, bueno, excepto a quien apodaron el potrillo que canta divino, que es hijo de don Vicente Fernández, ¿verdad? Que aparte es una belleza de hombre, pero ese fue apodo, pero yo no creo que don Vicente haya dicho, voy a tener un potrillo. Bueno, es una forma pero yo le voy a decir una cosa, cada vez, yo le di varias oportunidades, órale, perfecto, dame un niño, y tenía una niña, bueno, me lavaba el cerebro otra vez, no, es que ahora sí, otra niña, ahí iba, le lavaba el cerebro a Irma a usted, y dame un niño varón, y dame un niño varón, y de ahí no sabías, yo te voy a dar el bebé, espérate, me llené de niñas, me llené de niñas, o sea, usted, usted decía, no Irma, ya no quiero tener relaciones contigo, entonces doña Irma le decía, ándale, ándale, mira, ahora sí te prometo que va a ser niño, pues ya era cosa de los dos, porque tanto culpa una como los dos, siempre quería, tú siempre querías niño, y niño, y por eso, por eso me iba a tomar con mis amigos de decepción, porque ellos se burlaban de mí, me decían, eres un pobre, y bueno, vamos a tomar ya de decepción, nunca, nunca me dices, nunca me dices un niño, pues es que no sirves para nada, ni para ser hijos, no tampoco para mantenerlos, oiga, doña Irma, para ser hijos, sí, porque, pero niños varones, pero niños varones, tienes puras niñas que yo te di, a ver, es una bendición de Dios, los hijos, doña Irma, yo no sé por qué opinas, total, o sea, tienen conceptos tan equivocados los dos, que yo ya no sé ni por cuál empezar, digo, con Irma ya hablamos un poquito, y ya le dijimos que no tenga ningún temor, porque usted no tiene ningún derecho, de sacarla de una casa, que para empezar, no es ni de usted, sino de su mamá, y que además, ella ya tiene derechos, como si fuera su esposa, aunque no esté casada, pero yo la construí, pero yo la mantengo, Rocío, yo construí la casa, pero yo mantengo la casa, con estas manos, las vanillas, los anillos, yo la hice, don Martín, pero tú no la mantienes, la mantengo yo, Rocío, no importa quién la mantenga, o si importa Alonso, Alonso es nuestro abogado, Iván es nuestro psicólogo, exacto, mantener una casa genera derechos, si no fuera propia, en este caso, pues sí, genera derechos, porque ni siquiera es tu casa, Martín, ¿qué pasa? Que derivado del concubinato, derivado del reconocimiento de una hija, y de tener tres más, creaste obligaciones de matrimonio, en sociedad conyugal, lo que te pertenece a ti, le pertenece a Irma, echarla no se puede, yo veo un poquito de misoginia, yo veo un poquito de violencia en tu mirada, y esa parte puede trascender, además de la parte familiar, en la penal, y aquí voy con esto, en medidas provisionales, de separación de cuerpos en materia familiar, y en alejamiento y separación de la casa, en cuestión penal, porque puedes optar a ser agresivo físicamente, y en este caso, incluso llegar a un feminicidio, entonces la ley la va a proteger 100% a Irma, por ser la dama de tus hijas. Sí, ahorita la están protegiendo para todo, ¿a quién? A las mujeres, pero yo tenía una cosa, ¿a las mujeres la están protegiendo? ¿No a los hombres también? No, están desamparados mucho. No vengo público, no se me vayan, por favor, que apenas esto se está poniendo, bueno, ahorita vamos a seguirle aquí, código QR, y ahorita yo regreso con ustedes. ¿Te quedarías con tu amante, si tiene el hijo varón, que nunca tuviste con tu esposa? No, no tenía un amante. ¿Por qué? Creo que si estás con alguien, ¿por qué buscar a alguien más? Ahora sí, que si no estoy bien con mi mujer, pues mejor me separo, y estoy con otra persona, ¿no? Pues no, porque al final le cuesta, no buscaría un amante para procrear, así de sencillo, yo creo que dentro de la misma costumbre moral y todo eso, eso sería lo último que haría uno como hombre. Pues como que no le gustó mucho a Don Martín lo que dijeron, ¿verdad? Porque digo, son hombres, los que opinaron son hombres. Seguramente ellos ya tendrán sus hijos, sus varoncitos, yo no, yo todavía les sufrí una, otra y otra, y año tras año, y puras niñas, ellos se dirán, no están en mis zapatos, que se pongan en mis zapatos. ¿Para qué? Pues para sufrir. No, para sufrir, mire, para sufrir yo no quiero que se ponga nadie, este programa está para construir, para ayudarnos, para crecer, evolucionar, enterarnos, qué hacemos mal, qué hacemos bien, a qué tenemos derecho, a qué no, qué cosas estamos haciendo mal hechas, y, pero no para andar poniéndose en los zapatos de nadie para sufrir, ni que fuera que. Para sufrir, está mal, está mal Rocío, para sufrir yo, yo, yo que he trabajado, que he comprado todo lo que tengo en mi casa, como para que ahora quiera meter a su amante. Y yo no he sufrido manejando, a ver, a quien tengo que meter es a Berenice, por favor producción, Berenice es la hija mayor de los señores, y pues es, de hecho era amiga, ¿no? De su... De mi hija, un día se subió en el micro donde yo iba, conversamos, empezó una bonita relación, me entendió, le invité un cafecito, se empezó a dar nuestra relación, y creció. Le invité a otro ladito, y a ver, Berenice, por favor. Desde que tengo uso de razón, mi papá ha sido un mujeriego irresponsable, yo no sé por qué mi mamá le ha aguantado tanto. No voy a permitir que mi papá no se eche de la casa a mí y a mis hermanas para que pueda meter a otra mujer. La amante de mi padre ha sido una libertina, yo ahora no creo que ese hijo sea de él. ¿Cómo estás? Pues muy mal, Rocío, muy mal. ¿Era tu amiga, Anaí? Pues, era compañera de trabajo, porque, pues amigas, pues, yo creo que no te traicionan, como lo que ha hecho hasta ahorita. Suficiente ha sido con todo lo que le ha hecho mi papá, mi mamá, como para que ahorita le saliera con que ya por una vez que la lleve a convivir a mi casa, ya de ahí se haya agarrado ella para poder estar manipulando la situación, porque desgraciadamente yo le conté parte de la historia de mi mamá y de mi papá, y no se me hace justo que ella se haya aprovechado de eso para poder meterse con mi papá. Y ahora tiene un niño que supuestamente es de tu papá. Bueno, pues ya lo registró, ¿no? Como su hijo. Es mi hijo. Es mío. Es su hijo. Mío, mío, mío. Y tú no estás de acuerdo en salirte de la casa. No, recién. Que tu abuela no sabe nada todavía. no sabe nada. Y yo, de hecho, intenté contactarla a público, pero me dijeron, mamá enterarte que tu hijo quiere correr a su esposa, a sus hijas para meter a una señorita que yo no sé, o bueno, a una señora que ni conoce, o bueno, con un nuevo hijo que tampoco sabe que existe. Yo pensé que ibas a decir, porque no se quieren salir, y dices, para protegerlas, oye, sí, mi mamacita, o sea, mi mamá sufre de eso. O sea, Rocío, tiene que hacer tu trabajo, ¿no? Para que le diga a tu mamá que vas a meter a tu amante. ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo crees? Rocío. ¿Qué? Sánchez Asuado. Bendito sea. No, no, es que, no, sí, pero es que yo... Pues es que yo pensé que me había confundido con alguien más. No, ¿y a qué me dedijo yo, señor, desde hace muchos años? A ayudar a la gente, nos ayuda, pero, y nuestra situación trata de ubicarnos. A lo mejor quiere que tú le ayudes, ¿no? A decirle a su mamá que va a meter a su amante a mi casa, ¿sí o no, hija? Ay, ni le digas a mi mamá, porque si le pasa algo, responsable, sí. A ver, señor, está hablando en serio. ¿Quieres que te ayude, Rocío, a meter a tu amante a mi casa? No lo voy a ayudar. A eso no lo voy a ayudar. A darle un disgusto a su mamá, no lo voy a ayudar. Señor, hacerlo incorrecto, no lo voy a ayudar. Sí lo puedo ayudar, ¿sabe a qué? Si quiere, si quiere, hago una prueba de ADN, se la disparo. Sí estaría muy bien, Rocío, porque a mí no me parece. mi hija dice que no es tu hijo. ¿Eh? Ya te hicieron dudar y casi me estás diciendo que, o sea, yo no puedo dar macho, no puedo dar hombres. A ver, a ver, a ver, una cosa. Pues ni que fuera planta, o sea, ¿cómo que yo no puedo dar macho? Pues señor, 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 no me hicieron dudar la señorita que fue su hija y esa amiga de quien ahora es su amante dice... Que tengo más derecho que ella y que... Porque yo soy tu hija y a nosotros nos pertenecen las cosas que ahora tiene mi mamá, por las cuales ella ha luchado, porque no te has hecho responsable como tal. Yo tuve que salirme de la escuela para poder apoyar a mi mamá. Esa es la responsabilidad que a ti te tocaba. Ahora, ¿ya conseguiste a una mujer? Estamos de acuerdo. Vete, vete, llévatela. Y tú no me debes de faltar al respeto porque soy tu padre. Ojo, lo que te voy a decir. Pero faltate al respeto. Y tú no te has ganado nada. A mí no me interesa. Ya va. Ya va. Nosotras no nos vas a dejar de la casa. No nos vas a dejar de la casa. Escucha, escucha lo que tú eres. Hija, no se van a ir. No se van a ir porque eso no es legal y no se van a exponer. Mire, si usted va con un juez, ¿en verdad se lo va a decir el juez? Sí. ¿O no, Alonso? ¿No le va a decir? Sí, claro. ¿Que la señora no puede salir de su casa y mucho menos sus hijas? Es correcto. Y acaba de tocar el tema de si quiere se los pago. ¿Qué pasa? Concubinato, derechos y obligaciones del matrimonio, alimentos, dentro de los alimentos, casa, vestido, sustento, gastos médicos, casa. ¿Quién aporta los gastos para la casa? La casa no es de usted, no es de ustedes, es de la abuela. ¿Pero es de mi mamá? Entonces, ahorita nadie se puede salir, es el derecho de habitación que crearon derivado de este concubinato. Bueno, pero existe un amparo como para, o algo para hacer para que se vayan. El proceso familiar tiene que iniciarlo cualquiera de las partes en cuestión de pensión alimenticia. A petición de una de las partes, en este caso Irma, va a solicitar la separación de cuerpos durante el proceso. La persona que aquí, en base a un estudio psicológico, denota un poquito de violencia, eres tú, Martín. Vas a tener que salir tú de la casa mientras se termine este proceso. En cuanto se termine la pensión alimenticia, decidas o no cubrirla, el juez va a optar como derecho de habitación dentro de la pensión alimenticia que se queden en la casa. Porque además la casa no es tuya. No puedes tomar decisiones de posesión y de propiedad sobre un inmueble ajeno. Que ese es el segundo tema. Y tercero, tú no puedes permitir que tu amante, Anaí, tu pareja, que te puedes casar con ella libremente, no estás obstaculizado por la ley, pero ella no puede venir a tomar un derecho que le pertenece en base al concubinato a tu primera familia. Así es. Ahora, psicológicamente, pues por eso tenemos el apoyo del señor, que es especialista. ¿O no, Iván? Porque lo estamos viendo, lo creemos, ¿no? Pues sí, yo te veo la cara y digo, no, pues qué bueno que tienes mi misma cara. Estoy impactado. Precisamente por la dinámica tan violenta que se puede percibir incluso a unos metros. Sí. Y que es sorprendente como una familia, en este caso las hijas, han podido sobrevivir a una dinámica, no es a la violencia de uno o a la del otro, es a la posición de cada uno y es preocupante precisamente porque nadie se da cuenta más que, supongo que las hijas, que son las que están siendo receptoras de toda esta situación. Por un lado y por el otro, la adaptación, la capacidad de adaptación al malestar y al conflicto. Estas son parejas que están habituadas al conflicto y que en esa dinámica se pueden permanecer mucho tiempo, 23 años son bastantes como para no identificar qué cantidad de problemas existen en esto. Entonces, y la otra situación acá con el señor Martín, pues este rasgo delirante, ojo, es un rasgo delirante lo que nos está haciendo incluso reír precisamente porque nos da nervios, pensar que esta estructura de pensamiento, que esta idea tan sólida para él tenga tanta validez de que un hijo varón le va a otorgar esta completud por encima de una mujer, lo que decía el abogado, la misoginia que no es que esté disfrazada como en otros casos o como en otras personas, está tan expuesta, es clarísima y además esta violencia que está haciendo alrededor de esto que evidentemente va a pegar no nada más a una persona, le está pegando a todas las mujeres de la dinámica, incluyendo a la mamá con todo y que pareciera que la están protegiendo, le están poniendo ahí todos los elementos precisamente para que algo se dañe a esta persona. De veras, santas señores, yo espero que no esté viendo el programa, miren que a mí me, o sea, yo siempre estoy invitando y vean el programa y vean, hoy, que ella no, que ella no, por favor, porque sí le puede hacer daño, ¿no? Claro, y esta dinámica, insisto, propia de una personalidad narcisista, de un trastorno de la personalidad narcisista donde estos delirios son punto, ¿no? Un punto claro para pensar o para preocuparnos en qué hemos estado viviendo durante tantos años y sobre todo qué le espera a este bebé con este deseo de pronto tan preocupante al grado de decir como un, nombrarlo como un animalito, ¿no? Es justamente algo que va, simbólicamente, es algo que va a generar una completud pero que tiene que ver con esta cuestión capitalista, con se va a ampliar mi territorio, se va a ampliar mi propiedad y qué preocupante es que un hijo cargue de inicio con toda esta dinámica psíquica que ya el padre en este caso y la mamá quién sabe con qué dinámica también lo está procreando nazca. Pues ahorita la vamos a descubrir porque Anaí está aquí y yo sí quiero que pase. Adelante. Estoy harta de que las hijas de Martín me insulten en la calle cada vez que me ven, me agreden y me quieren golpear. Estoy harta. Martín me aseguró que ya no tenía nada que ver con su esposa desde hace tiempo y ahora pues ya las niñas están grandes ya que se vayan. veintinueve años y tu mamá vive? Sí. ¿Tu papá? También. Hermanas, hermanos. ¿Cómo te llevas con ellos? Pues ahorita como vivimos lejos casi no los veo pero pues ellos aprueban la relación. La relación con un hombre casado. Pues yo lo que sepa. Él tiene mucho que su relación no funciona. No funciona pero viven juntos. Y desde antes hasta su hija me lo dijo. O sea que las cosas ya no llegaban ya no estaban bien y que querían que se separaran. Anaí quería que se separara o no quiera que no es tu asunto. Perdóname pero como mujer yo sí te tengo que decir ¿por qué te faltas al respeto de esta forma? Porque no solamente estás faltándole al respeto a una señora y a una ex amiga tuya y a una familia en general incluyendo a la abuela sino te estás faltando al respeto tú. ¿en qué posición te pones tú al entablar una relación con un hombre que tiene un compromiso no con un hijo con cuatro? Él es un hombre maduro ya sabe lo que hace si no quiere estar con su esposa y quiere estar conmigo adelante mire yo lo acepto yo no te lo estamos negando quiere estar contigo llévatelo si tienes dignidad ya le cumpliste su capricho de tener un varón él le dijo que se fuera llévatelo quítalo de nuestras vidas si ustedes no quieren estar con él mira adelante ya lo estás metiendo en la cabeza que vaya y no saque mira tú de qué te quejas si tú me lo presentaste y qué tiene de malo tú me lo presentaste como mi papá Anaí te lo presentó no para que te lo llevaras a la cama y tuvieras un hijo con él ya no a la primera ya tenemos dos años de relación o sea no fue a la primera tienen dos años de relación y te sientes orgullosa de eso ay pues es que dices que me fui a acostar con él o sea no fue a la primera o sea sí me doy mi respeto o sea eres lo que como quien viene es que ya no estaba con su esposa ya no estaba con su esposa me lo aseguró él me lo aseguró después de dos años que no se ha separado de su mujer a pesar de que tiene problemas pues entonces yo creo que sí me tengo que embarazar pues prácticamente no fue planeado pero que iba a hacer tirarlo verdad que no no lo sé no yo sabes que hubiera hecho no me hubiera involucrado con él porque sabes qué pasa sabes qué sucede y yo creo que son las cosas que los demás no piensan cuando se involucran en este tipo de situaciones que no es tu relación con el señor es el futuro de ese niño es el futuro de esa familia es todo lo que trastoca una relación que está fuera de todo contexto de toda moral de toda ética y no me quiero dar de santos ni mucho menos señores no me espanto absolutamente de nada pero creo que estamos en una crisis existencial muy importante por falta de valores por falta de sensibilidad por falta de conciencia de empatía por eso comencé este programa preguntándote cuando entraste por tus padres por eso comencé este programa preguntando cuál es esa imagen paterna ideal que queremos seguir cuál es la que queremos transmitir como madres a nuestros hijos lo vimos aquí cuando empezó el dime y direte y le dijo tú te callas porque tú la señorita con todo su derecho le dijo cómo me vas a callar a mí si tú mismo has faltado al respeto a la familia así de simple ahora ¿qué pretendes tú? ¿ya conoces a la mamá de Martín? aún no porque está enferma aún no ¿y sabes cuándo la vas a conocer? nunca pues a lo mejor muy pronto porque a mí me dijo que me iba a llevar a su casa pues yo creo que no pero después de la pausa comercial lo seguimos investigando código QR señores vengo con redes hemos seguido durante la pausa comercial y comentaba yo con la señora que si acaso su familia sabe que tiene un hijo sí que sostiene una relación sí pero cuando te frenaste casi te puedo jurar que no saben exactamente que estás sosteniendo una relación o te has involucrado con un hombre casado y no me refiero casado a que tenga un acta de matrimonio sino con un compromiso de 23 años y con una familia que son cuatro hijas seguramente no lo saben o si lo saben no porque no se los he presentado y él me dijo voy a que mi esposa se salga de mi casa no nos vamos a salir esposa nos vamos a casar a ver si me entiendes de esta forma ¿sí? ¿qué pasaría si volteáramos los papeles? ok vamos a suponer que Irma se sale de su casa y que no va a pasar ojo estoy suponiendo que Irma dice y Berenice dice sabes que si ya vámonos yo ya estoy harta vámonos ok entras tú con tu hijo ok yo no creo que la mamá de Martín y casi te lo puedo jurar es más si me paso un ojito en blanco te la afirmo que no va a consentir esa relación casi te lo puedo jurar pero bueno en el supuesto que te quedes tú ahí como la nueva Irma ¿qué pasaría el día de mañana si trae a otra Noemí con otro hijo? Anaí y te sales yo se me salgo y me llevo a mi hijo si lo quiere ver muy bien y si no que se olvide de él ay se te hace fácil decir las cosas pero no es así así de simple y por eso y por eso señora tenemos tantas broncas yo sí me voy a mí me dijo que lo quería y que le iba a dar eso y que lo cumpla llévatelo llévatelo nadie te está peleando a mi papá nadie te lo está peleando Marín me dijo que él quería un hijo ajá y que le iba a dar todo que su casa que dinero que lo iba a mantener pues que lo cumpla si no lo puede cumplir yo lo único que venía fue porque Martín y quería que ellas me dejaran de molestar porque me vienen a la calle y me agreden me insultan me han querido golpear y yo no me he defendido porque traigo al niño en los brazos ¿qué es lo que se merece? eso se merece yo no me he defendido porque traigo al niño en los brazos no señora no señora a ver vamos a dejar las cosas claras no señora nadie se merece que actuemos con violencia aunque creamos que se lo merecen ojo ahora si usted se considera una señora compórtese como tal ¿ok? la señora en su casa Berenice tú también no le ayudes a tu mamá no de que tienen coraje lo entiendo de que es injusto lo entiendo o sea puedo comprender muchas cosas pero no puedo entender ni acepto que se estén violentando las unas con las otras ahora nunca la hemos agredido nunca la hemos agredido vas con tus hermanos eso te hagas más valor bueno yo aquí no voy a intentar nada yo aquí lo que voy a hacer es poner las cosas bien claritas de acuerdo a lo que deben hacer para no meterse en líos ¿ok? tan simple como eso que se vayan no simple no nos vamos a ir no nos vamos a salir de bajo la mudanza puedes creer se van contentas si dicen que no las mantienen agarra tu primera de tu mudanza y llévate a tu esposa con tu hijo público ayúdeme ayuda código QR a ver por favor enlace Chimino pone pantalla a ver señores código QR por favor necesito ¿qué piensan ustedes? Delia ojo señores ¿qué pasa por la cabeza del amante? que se ponga en el lugar de las hijas a ver yo creo que si ella le pasara lo que a ella se está pasando no le hubiera gustado hay un dicho que dice no hagas lo que no quieres que te hagan estoy leyendo puedes voltear si quieres digo si uno exige respeto uno también lo tiene que dar a la señora no le hubiera gustado que llegara otra e hiciera lo que ella está haciendo justo lo que le pregunté Delia y Liana le mayó póngase a pensar si el señor me lo están moviendo señores me lo están moviendo estaba yo leyendo algo y la madre hubieran tenido una hija niña también la hubiera abandonado si hubiera tenido una hija niña ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera estado con ella o también la hubiera abandonado? pregunta Lee Mayo a ver contesta rápido no yo quería un bebé y que se vaya la verdad no bebé dice como mujer me avergüenza escuchar al amante increíble con su edad la verdad 29 años primera persona que conozco que piensa como tú lo estás pensando de verdad Marichuy que lamentable la mentalidad de este señor es una idea absurda el que quiera correr a su esposa solo por no darle un hijo varón habiendo tantas parejas en el mundo que no pueden tener un bebé y este señor con a ver para arriba tantito no termino de leer con estos pensamientos demasiado misóginos y bueno porque no han sufrido no han arrastrado la vergüenza lo que si me dejó así como que la duda y si me la quiero quitar si hubiera sido niño que hubiera pasado si hubiera sido niño niña no varón niña mire por una humanidad como lo hice con ella las crecería como las crecía ellas pero entonces no hubiera sacado a su esposa de la casa con sus hijas pues están los bebés no ella ya no está bebé las otras tampoco bebés no así nada más y vea que si tengo corazón pero si estoy mal psicológicamente es por ella porque ya dijo el psicólogo que estoy malito no a nadie dijo que usted es malito le pregunto y necesito ayuda para tomar no estás malito necesito ayuda y para nada consiguiendo diamantes menos se lo ofrecemos de todo corazón y si me gustaría que fuera terapia nadie le ha dicho que esté malito y perdóneme pero usted cree que yo soy perdón tonta o inteligente usted cree que yo pienso es inteligente por eso estoy aquí y en qué momento dije yo que usted no tiene corazón si no tuviera corazón no estuviera aquí señor sentado vivo imagínese es una expresión de que es uno malo o es bueno tampoco le he dicho que es malo yo soy bueno nada más que tú me cambiaste yo te cambié no me cumpliste don martín don martín yo no dije si es usted bueno malo guapo feo con corazón sin corazón con el alma partido yo no sé que tantas cosas dijo ya por dios lo único que así le puedo decir señor atiéndase señor haga lo correcto me echan la mano porque mira como me dejaron ya por supuesto si la verdad por supuesto que le vamos a echar para que me alivie yo sea feliz me alivie Dios mío a ver Alonso otra vez claras las cosas tenemos que arreglar esta situación y en 30 segundos dejarle claro al señor la señora no sale de su casa no sale de su casa uno cuando vean actos de violencia por muy mínimos que sean acuerdan a la fiscalía denúncienlos violencia psicológica dos concubinato matrimonio genera derechos y obligaciones casa vestido sustento medicina pensión alimenticia de ahí entonces genera el derecho de habitación la casa que habiten las señoras propias o de familiares no pueden ser corridas de su domicilio tres el concubinato es la procreación de un hijo o dos años en el mismo domicilio la señora obviamente no tiene ningún derecho Iván te encargo por favor gracias yo me tengo que ir lo único que le puedo desear en casa que todo lo bueno te siga te abrace y permanezca contigo nos vemos mañana les prometo que voy a dar más tiempo para redes sociales no saben cómo me interesan sus opiniones hasta mañana gracias